¡Buenos días gente de YouTube! Aquí nos encontramos en el inicio de un canal Como ven, el anterior canal era gameplays y normalmente subía puros intros En este va a ser un poco más de variedad Tengo también mi otro canal de vlogs que lo dejaré en la descripción donde nada más tengo el inicio Prácticamente como este, este sería la introducción Y espero que seamos algo grandes en este canal Y bueno, vamos a dar lo mejor de nosotros, así como podría decir Pero normalmente ahorita, durante este año, se va a estar subiendo puro Minecraft O algún otro juego random que se me ocurra Porque en unos 7 meses me voy a comprar una PC Gaming ya en forma para jugar Como ven, aquí tengo mi mouse gaming Las aplicaciones Y también aquí sería el teclado gaming Porque si lo toco, se para la grabación y ese no es el motivo Así que, vamos, me compré también un micrófono así más o menos bueno Que me costó por cerca de los 30 dólares Y bueno, vamos a estar dándole caña a esto Y nos vemos hasta la otra Bye, bye